¡Suscríbete al canal! Un día más en la vitrina de cristal Sueño con suerte que cae en un manantial Queda algo pendiente Algo que volver a buscar Dímelo entre dientes La he jodido una vez más Si ya sé que mienten Solo para hacerme rabiar Pero es diferente Yo nunca quise hacerles pagar Quiero despegar Roto por dentro Corazón mármol y al final Otro día más En la vitrina de cristal Sueño con suerte Que cae en un manantial Y vida visceral Dejando atrás cualquier indicio de obviedad Chicle pegado en las paredes del portal Siempre quise algo mejor Quiero despegar Roto por dentro Corazón Quiero despegar Roto por dentro Corazón Quiero despegar Roto por dentro Corazón Voy a despegar Voy a despegar Dime, dime, ¿qué más da? No, 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 ¿qué más da? Roto por dentro, corazón mal, dime, ¿qué más da? ¡A ver!